De nuevo, me tocó cambiar de celular porque definitivamente el mío no murió de... murió. Así que, quienes estaban, pues bueno, podían ir a la cuenta de DAS. Y bueno, ya íbamos en... allá hizo un resumen súper chévere de cómo funciona el stamping, así que... ¿Tú vas a guardar eso? Sí, lo voy a guardar. Genial, porque entonces pueden ver todo el proceso desde el inicio. Entonces íbamos con el raspado. El raspador vamos a cogerlo con los cuatro deditos, de esta manera, así. No vamos a... la idea es que no lo doblen, o sea, no se doble de esta forma, ni en el momento de hacer el raspado se doble así, para que sea completamente recto, inclinado, y vas a hacerlo rápido, ¿sí? A veces cuando usamos estos esmaltes que no son tan pigmentados, es preferible raspar dos veces, pero ahí ya tienes que ir viendo, dependiendo del esmalte que trabajes. Pero raspa de esta manera. Por ejemplo, para raspar esto, lo mejor es que hagas un raspado largo, ¿sí? Si queremos la nave. Para no hacer un raspado corto, puede ser que se ejerza mucho más presión. Pues hacer un raspado largo es mucho mejor. Y, por ejemplo, todos estos de los bordes o aquí arriba, lo mejor es ir girando la placa, irla girando para que el raspado quede mucho mejor. Igual acá, igual acá, igual aquí. Se va raspando pensando en salirse de la placa y la raspadora. El raspador se va limpiando de una vez en este... Hoy sí tengo de esto, para que no me digan. El raspador. Raspamos y limpiamos de una vez el raspador. De una vez recto, yo le pongo que a 35 grados para ponernos más técnicos. Ok. ¿Esto es 35? Sí. Ok. Yo siempre digo como 45, 60 grados. 45 sería un poquito más alto. Ok. Digamos que 35, 45 para redondear. Sí. Y que el raspador esté recto todo el tiempo, que no genere curva. Porque me imagino que lo que más importa es que el contacto sea totalmente recto y como en la menor área posible. Ajá, para que quede pues un raspado prolijo y no me quede aquí ese exceso de esmalte y solo quede en la profundidad. Este es el ejercicio. Y este lo vamos a balancear de abajo arriba. O sea, aquí, ¿viste? Estamos raspando de arriba a abajo. Sí. Y aquí vamos a raspar de abajo a arriba. De abajo a arriba y levantamos. Solo una vez. La idea es que esto sea recto porque a veces puede pasar que nos vamos en diagonal o cogemos el estampador así en diagonal. Que sea recto. De esta forma. Al hacerlo recto, sabemos que vamos a recoger toda la textura, por ejemplo, o toda la figura. Y comenzando desde abajo hasta arriba para que sepamos que recogemos toda la figura. ¿Listo? Listo. Ese es el paso. Luego, paso número cuatro, estampar. Fíjate que esto tiene un, acá hay un visor. ¿Sí? Entonces, simplemente miras dónde está, ubicas en la uña y presiones. ¿Sí? O si tienes a un modelo igual, o si tienes a un modelo igual, revisas, presiones. Si vas a estampar, por ejemplo, como hice yo acá, sobre esta hoja, igual. Presiono, voy derecho, giro y levanto. Ok. ¿Listo? Hasta ahí vamos como los cuatro pasos. Me gustaría ya comenzar a ver, verte haciéndolo. Y listo. Y listo. Y listo. Rápido. Me agota de esmalte acá. Y el movimiento es completamente, o sea, todo el movimiento. Porque hiciste solo como un poquito de presión, así. Ok. Es rápido y así, movimiento. Si quieres hacer eso sin esmalte. Solo el movimiento. Bueno. Al meter el dedito ahí, como lo tenías, generas más presión. Entonces, mejor. Ajá. Eso. Listo. Es eso. Perfecto. Este esmalte está súper líquido. Entonces, no se ve casi. ¿Me dejas ver tus esmaltes? No. A ver qué tienes por ahí. Ajá. Este puede ser. Vamos. Sí. Dale, raspa. Raspa. Ah, perdón. Cierto. Tum, tum. Ajá. Tum, 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 tum. Más rápido. A ver. Pero ya agarró. Ah, pero mira que sí. Vamos a ver. Acá. Se ve. No solo allá. Tum, tum, tum. No, no, no. Acá. Ahí sí, ya. Bien. Pues pasemos a esmalte de estampín. ¿Qué te diría yo acá? Que no me paso de uno aquí. No. O bueno, aquí te voy a pasar una cosa y es que el esmalte de acá ya está seco y tus uñas no tienen nada de adherencia. Inténtalo estampar. Tum, tum. Tum, tum, tum. Y no pega porque una regla de seco sobre seco no pega. Y segundo, tus uñas no tienen nada de adherencia. Entonces, pues, necesitaría una base. Aquí está. Pues ahorita, yo me, a mí me gustaría primero que practicaras y luego sí hiciéramos un diseño en las uñas. ¿Les parece? Mejor. Mejor. Entonces, dale. Pasemos. Sí. Pasemos a esmalte de estampín. Ah, bueno. Coge este porque estás cogiéndolo como así y esto hace que dobles esto. Al cogerlo de esta forma, como que no deja que tú lo dobles tanto. Listo. Bueno, voy con el rato de lápiz y coger que. Tu estampador. Ok. ¿Volviste a coger el estampador o el raspador? No. Ajá. Dale, dale. Rápido. Sin presionar. Sí. Entonces, a la cinta. Tu estampador. Este no es el de acá. No. ¿En la caja? El de nosotros. ¿Dónde está? Ahí en la caja. No, yo saqué todo. No está. No, mira. Este es el tuyo. No, yo traje. No, yo traje dos. Aleja el estampador. ¿No tenemos el estampador de nuevo? No, sí. No, estos son los míos que están muy sucios y viejos. Tuyo debe estar nuevo. Y creo que era... Debe estar ahí, caído. No tenemos el estampador. O sea, sí tenemos el estampador, pero yo quiero que lo haga con el dedo. Ay, no está. ¿Desapareció? Y el tuyo era transparente. No está. De ahí. A ver si de pronto. ¿Cómo le va a desaparecer el estampador? ¿No? Bueno. Yo creo que se cayó allá. Es que quiero saber cómo es el tuyo, porque si es blandito o es así durito. Yo creo que se cayó allá, porque yo metí todo así, perco. No me vas a hacer, no me vas a sacar nada, yo me voy a meter todo. Bueno, cuéntenme. Siempre pasa algo. ¿Eso no es? ¿Eso? ¿Esa bolsa? Sí, ahí está, mírala. Ahí está. No me la culpó. Aquí está, mírala. Bueno, entonces quiero tocar aquí el estampador. Es que hay unos que son más duritos y otros más blanditos. Entonces yo sé los blanditos. Entonces, aún más tienes que hacerlo súper suavecito. Mucho más suavecito. Vamos a limpiarlo. El espíritu chocarrero, dicen por acá. Listo. Tiene pelos de Rusia. Obvio. Y Alaska. Y Alaska. Entonces esto tienes que, mira, sienta este y sienta este. Son diferentes. Entonces con este es como casi sin ganas. O sea, lo vas a pasar como si no tuvieras ganas de hacerlo. Muy suavecito. Vuelve, volvamos a decir. O sea, como que con la misma presión del bicho. Muy suavecito. Mucho más. Ajá. Eso. Entonces yo... Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a esmaltar. Voy a quitar esto aquí para que se vea. Yo voy a esmaltar y raspar y tú vas a recoger. ¿Listo? A ver. Perfecto. 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 Un puntico, pero es mínimo. Ajá. Muy bien. Yo digo tin y tú dices... Tan. Tan. Y no le dices tú, 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 tú. No sé, algo estabas diciendo. Listo. Otra vez. Esmalte y raspo y tú recoges. Listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Ajá. Este esmalte... Probemos con un esmalte más... Que se note más. Dale. Listo. Que sea recto. Porque ahí lo pasaste en diagonal y le quitaste la trompita. Sí, le puse el chambre. Ella no... No, ella no. No, ella se seca. Entonces nos toca otra vez. Dale. Seca. Ahí quedó perfecto. Él quiere ya en la uña. Ah, pero sí, mira. Ok, muestra. No enfoca, pero... Espera, espera. Enfoque. Espera, te ves que tiene mucho... Bueno. No enfoca. Bueno. Bueno, pero miren. Listo, de nuevo. Ahora tú, todo el proceso. Bueno, ahí en teoría hay un carrito aquí. Tampoco quiero enfocar. Listo. Ahora voy. Todo el proceso. Ya, acuérdate lo rápido que hacías ese de allá. Voy a girarte esto rápido. Vale. Listo. De abajo arriba. Bueno. Uy. Tiene las mismas expresiones. Listo. Ya me grabé. Ahí debería enfocar. Ahí quedó. No enfoca, pero ahí está. Bueno, cuando pasan estas cosas que hay otras figuras alrededor, antes de estamparlo, toca limpiarlo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, alejame, poniendo un texto. Y color. Y todo. O sea, voy a poniendo un texto. No, más práctica mientras ella se ha aplicado. Bueno, pero recoge tu nave. Muy bien. Si vayan el WIC. Y tu firma. Y, pero... Recojámosle. Ven, yo limpio eso mientras. No, mira. De una vez tus implementos de trabajo. ¿Por qué? No, porque esos son los... El que lo va a dar así. Ah, es que yo te lo voy a hacer así antes de volver. Mira. Esperadita, te puse negro. Recoge la nave. Rápido. Sí, vuela. De abajo arriba. Rápido. Muy bien. Bueno, mostremos, mostremos. Miren. Súper. Y acá. Sí, sí. Entonces, ves que ahí hay unas rayitas que no queremos en las uñas. Entonces toca limpiarlas antes de estampar. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. ¿Te acuerdas que ahorita esto ya está seco y tus uñas no tienen adherencia? Todavía no lo pegas porque no se va a pegar. Soy terco. Perdón, pero sí. ¿Sí lo oyen? Sí, obviamente no pasa nada. No pasó nada. No pasó nada. No se es terco. Porque en ese caso toca usar alcohol que sí está en mi bolsa. Entonces, primero tus uñas sí tienen que tener algo de adherencia. Entonces, por ejemplo, hagamos una cosa. Estampemos en las mías. Volvamos. Si quieres recoger otra vez la nave, nos toca limpiarla. Entonces, se limpia. Solo se puede dar un estampo. Lo mejor es que sí porque puede ser que haya quedado residuo de esmalte así. Entonces, lo mejor es que sí lo limpiamos de nuevo. Entonces, vuelve la recogida y yo soy tu modelo. Que yo sí tengo esmalte acá. Que me parece. Ajá. Ya. Listo. Dale. Ya arriba. Limpia rápido. Aunque le faltó un pedacito a la nave. Ah, sí. Bueno. Todas saben que yo soy como. Le faltó un pedacito. Se descarta. A ver. Empecemos con esta pequeñita. Es porque se hace lo mismo. Pues porque quiero tener. Acapo un control total de una covena. Bueno, mire. Ahí está. Me reconoce a ver. Un poco. Ahí. Primera nave. Uy. Listo. Súper. ¿Y ahora? Ahora esto. El patrón. El patrón completo para una completa. Ay, no me jodas. Y es artista, qué locos. Sí, pero yo no uso. Dale, dale. Vuela. Debajo arriba rápido. El patrón. Sí. Sí. Ahí va. Siguiente. El siguiente paso es colorear esto. Estás en vivo. No dice nada. Porque ya estás franja de adultos. Sí, ya es franja de adultos. Mientras que lo... Miren las navecitas. Y aquí pongamos tu firma. Listo. Ok. Ay, no tocó limpiar eso. De nuevo. Esto limpiamos. Lo otro es que hace un raspado más largo. Listo. Listo. Estás haciendo raspados... Por la velocidad y el afán. Estás haciendo raspados cortos a los un poquito más largos. Y acá vamos a limpiar un poquito. No... O sea, ¿viste? Solo limpiar con una parte de la brocha. Para que no salga tan exagerada. Rápido. Dale. Sí. Ahora limpiamos. Y... En este punto, porque pues seguro mismo, el té ya está seco. Y eso ya está seco. Entonces pongo un puff de alcohol. Muy bien. Y ahí está. Acabamos de aquí. Firmado. Por el mismo DAST. O sea, esto en serio es... Ya puedes ganar tu zoom. Así. Súper. Ahí están hablando que los novios y los esposos que... Tienen mucha agilidad con esto. Ahora ponemos a Alejandro. Aunque ella ya es tan puff. No, pero tú también tienes que hacerlo. Pero ¿viste? ¿Viste el truco con el alcohol? Para que se te adhiera. No. Simplemente pones un puff. O sea, haces así como... Puff. Y cuando se está ahí, en ese punto que se está operando, ahí es donde estamos. Para que... Para que... Pues porque uno siempre tiene tiempo. O sea, para limpiar acá. Entonces, pues... Para que no se... Si esto está seco y tus sueños están secos, no... No se adhieren. ¿Listo? Seguimos con poniendo ahí. De verdad. A ver, pongamos otro color. Pongamos el space. Ay, no lo... Sí. Y ahí gíralo para que el respaldo sea mejor. Listo. Space. Chicas, ya saben. Agenden citas conmigo. Tengo buca abierto. Doy buen trato. Doy que pesito rico. Tengo dos gatos que se dejan consentir. sentir. Bueno, le cambiamos de lugar. ¿Qué quieres, Hinda? Pida, pida, pues. No puede ser que se me vaya a acabar, pero qué raro. Perdón, que es que no tenemos batería. No, no está cargando. ¿Qué será esta cosa? Imposible, está funcionando ahorita. Hace una hora. Quiero hacer la toma porque se cambió el cable. Y ya, ahí el piso está en común, ¿no? Sí, es que ahí está, ahí tiene luz. Qué raro. ¿Y tienes tu marranito por ahí en la mano? ¿Es este? ¿Esto es el tuyo? Sí. Otra vez se le peta aquí el cable H. Sí. ¿Ya? No, nada. ¿No lo quieres cargar? No, voy a tirar el cable. ¿Qué será? ¿Será la entrada? No, pero comemos el celular. ¿Será el iPhone? Pero sí comemos el. Suéltalo de ahí, pero que alcance todo. El cuadrado del fondo es de un artista que se llama Chris. Suelta el celular. Ahí se alcanza a ver. Suelta el celular. Ahí dice Chris. Y es una fusión. Pues es como esa crítica al consumismo. Pues fusionado con el celular. Es una serigrafía. Y hace parte de la wall gallery. Que ahora se dice así para cenar un spray. Y ahora sí. Ahora sí. Pero era la extensión. Esa es la extensión. Esa es la extensión. Esa es la extensión. No, era el mío. También se están yendo. Sí, está. Hola. Sí, claro. Bueno. Pero es mejor más bajito para que se den las ruedas, ¿no? No. Ahí. Ahí. Venga. Listo. Listo. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Acáguila. Siento. Me puso. Ahora. Listo. Bueno, da una composición. Mira, ahí tienes más colores. Y tienes un gris que además se deja trabajar muy bien. Y por ejemplo, un degradado, ¿cómo se haría? Un degradado, ¿se harían los dos tonos? Está bien, está bailando. Pero no se te haría. Sí, madre mía. Un degradado, tienes que poner los dos tonos o los varios tonos que vayas a poner. Y con las raspadas. Y tienes que raspar, sí, al raspar, pero ya tienes que raspar más veces. Ok. Entonces, ¿qué colores quieres? Y lo hacemos. Vamos a dámolo con rojo, con rojo, amarillo. Vamos a hacer este y de los tuyos hay un rojo o uno de estos. Sí, pero mira, tengo este. Rojo no. Estos dos alumnos no los creíos. Que nada. Ahora vamos con este. Si es que abren. ¿Con este y esa o con el amarillo? Total, diagonal, diagonal, bueno, entonces pones los dos colores. Esto toca dejarlos abiertos para hacer esto rápido. Y mezclas, entonces, sí, varias veces, no demasiadas. Por ahí unas dos, tres, y en X. O sea, vas con X, o sea, vas con X. ¿Listo? Recoge. ¡Wow! Recoge rápido. Sí, tocanos rápido. Pero ese es el ejercicio. ¿Listo? ¡Wow! ¡Wow! Tengo. ¿Listo? Dale. ¡Todo bonito! Bueno. Ya, ya, no puedo verlas. No sé qué están comentando, entonces. ¿Lo vuelto a este? Sí, yo creo. A ver, así, entonces. Ahí se me hace. Ay, aquí sí las puedo leer. Muy bien. No. No va a volver. ¿Está haciendo el moro? ¿Está haciendo el muy suave? De pronto la aplica un poquito más de esmalte. ¿Y cuántas veces raspaste? Por ejemplo, tú raspó menos. ¿Como tres? ¿Cuántas raspa dos veces? Como perritos, carbón de hueco. Hizo como el gato haciendo, limpiando la arena. Aquí tenemos esto que no se alcanza a ver. Sí, ya quiere degradar como wash, pero que ya es repro. ¿Con esto es cierto? Sí. Limpia y seca con un álbum seco. Creo que está bien que raspes dos veces en X, tun tun, y recoge una. ¿Está listo, 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 tun tun? ¿Tun tun? Tun 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 tun. ¡Rápido! Dos veces. Una, dos. ¡Ah, rápido! Bueno, ahí no se degradó tanto, viste que no se ha degradado. ¿Cuál? ¡Wonderful! Muéstrame, Léa. Ok, vamos derecho. Vas derecho para que la figura no se distorsione. Pero mira, logré hacerla grabada bien. Bueno, la 19 de abril. Dicen que me vas a suplantar el martes que viene en la clase. En la clase de básico. Bueno, esa es la idea. Listo, vamos ahora sí por el definitivo. ¿Es necesario usar tanto esmalte? Pues como ahorita eché poquito. Me genera un poco de... Ay, estoy... De nervios. Dale, dale, recoge. Dejaste ahí un brumo. Mira eso. Ay, déjalo ustedes a ver si es tan fácil, pues. Agarra. ¿Qué queda derecho? Muestra, muestra. Ok, se mezcló resto. Pero quedó un color lindo. Muestra, ay, muestran este. Guau. Si quedas de la clase del martes, todos están así. Yo solo espero que Lulú esté viendo este live. Lulú es una amiga que justo el otro día estábamos hablando de esto. Y espero que Laura, la novia Rubén, también esté viendo este live, que es otra amiga. Que tan pronto se enteró de esta colaboración, fue la primera en hacer la compra. Súper. Ojalá. Pues miren la cara de Aleja, feliz. Perfecto. El novio que le pintó en las uñas. ¿Listo? Sí. Es perfecto. Ya no me vas a necesitar para que te deje las uñas de matrimonio. ¿Ya me grabé o qué me falta para grabar? Pues, ¿qué más quieres hacer? O sea, la otra es darle color. Yo traje pincelito. Uy, dale, sí. Sácate los ojos dándole color a eso. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, bueno, recoge la nave, si quieres. O cualquiera, yo te hago la explicación y luego tú haces una. ¿Listo? Ok. Pero, ¿una más grande o así de chiquitín? No, la grande. Sí, la grande. Ah, la grande. Igual así de chiquitín también se puede, pero si es un saco. Unos morinos aquí, todo así. Eh, la nave. Color claro, ¿cierto? O puede ser, recogela con el azul de allá. Este azul. Ah, ok. O sea, ese sería el fondo. No, el contorno. Primero se hace el contorno. Sí, vas a recoger el contorno y luego vamos a darle color. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿No? Repita, repetir. Listo. No, pues ahí aguanta. No, me pongas eso. No me pongas. No me pongas. Público, sí, gente. Ay. Eso se mueve mucho. Sí, que estoy muy vigoroso. Estás como en perica. Oye, estás, ¿verdad? A ver, yo sé que estamos en horario, en horario adulto, pero... Pero no es para tanto, te pasas. Bueno, eh... Sí, ya va solito. El ya va solito. El azul. Ando más largo. Eso. Le vamos arriba, rápido. Bien. ¿Cómo quedó? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, aprobado. Miremos, aprobado. ¿Ustedes lo prueban? Le falta un pedacito, pero bueno. No, señora, ese efecto visual, ahí está. No, ahí le falta. Ahí le falta un pedacito. Mira. Ah, escucha, sí, arriba. Entonces, la idea con esto es que vamos a ir dándole color. Ah, es ahí mismo. Sí. Entonces, es por capas. ¿Sí? Ya tenemos el contorno, entonces vamos desde abajo arriba. Entonces, los detalles más pequeñitos son los primeros que hacemos. Entonces, hagamos este. O sea, acá voy a ponerlo ahí. No debería ponerlo ahí, pero bueno. Ah, yo tengo mi H-Ring, pero no sé. Entonces, recojo la gota y entre más pequeñita o más grande la gota, es el espacio que voy a rellenar. Entonces, como tengo... Sí. Bueno, ahorita acá lo... Entonces, recojo la gota y, por ejemplo, voy a poner de azul esta partecita. Descargo la gota y voy arrastrándola sin que mi brocha en ningún momento toque la línea del contorno. No lo puede tocar porque de una lo levanta. Como es esmalte, pues lo disuelve. O sea, que sale todo de un solo... Sí, mira. Donde lo ponga, mira, donde lo toque, esto se va a ir levantando. ¿Sí ves? Entonces, lo mejor es que yo coja con esa gotita. Así que es que aquí estoy a 10 kilómetros y no veo. Entonces, y aquí descargas la gota y vas como estirando esa gota. Ok. ¿Tocó como ese viejito de Toy Story que tenía como un excelente de 100 zooms? Ajá, más o menos así. Aquí ya se me sacó el esmalte, entonces... Ahora sí voy a sacar mi herramienta. ¡Oh! Ahora sí. Y acá... Y es todo un arte. Literal. Descargo. Sí. ¡Wonderful! Sí, entonces, por ejemplo, podremos... ¿De qué color coloreamos la...? Una vez que tú quieras estamos aprendiendo, tú eres libre y sorprenderos. Regálame... Te das la profesora. Blanco. Sí, todas están así como donde haga una reversa ya, por favor. Todas. ¿Dónde haga una reversa? Todas me empiezan a seguir y me compran jerseys para sus novios. ¿En este momento qué tienes a la venta? Esta mañana pasado me llegan unos jerseys de ciclismo, porque como sabes, me gusta mucho la bici y pues trato de hacer como objetos con mis diseños. Entonces, ahorita estoy en ese tema. Ya lancé la preventa, ya tengo varios, pero pues obviamente saqué unos extra ahí para todas las personas que se antojen para que pongan a los novios de cerejas y sí se pongan bien fit, bien papis, guapis. ¿Y qué otros objetos has hecho? De objetos... Ah, bueno, tengo como unos capsulitas de bici y... Y ya. En camino hay unos pines, pero se está demorando un poquito. Y ahora, ya ahora tengo... Prints, serigrafíos, orquina... La mesa. Chip y Charme, me encanta, me encanta. Bueno. Entonces, ¿ves? Descargo. Aquí ya no me importa pasarme por encima incluso de la... De lo primero que pinté, porque pues obviamente como vamos en capas, eso va a quedar primero. Listo. Entonces ahí voy. No sé si ahí se está viendo. Sí, sí, aquí está. La única que no está viendo soy yo. Entonces descargo y voy así, tin, tin, tin. Bueno, no es que vaya acá. ¿Hay alguna... algún líquido, alguna vaina para mantener vivo el esmalte que nos seque? Sí, hay una cosa que se llama dilusor. Dilusor de esmalte. ¿Y que lo mantiene como húmedo? Pues la idea es que el esmalte en sí tiene laca y dilusor dentro de sus componentes y pigmento. Entonces dilusor es lo que hace es que el pigmento vuelve y se mezcla con la laca. Entonces es como que lo revive. ¿Listo? Entonces ahí está. Pero realmente como nosotros lo vamos a estampar es de esta forma. ¿Si lo alcanzas a ver? ¡Guau! Sí, así. Así. Así se va a trasladar a la uña. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es esperar un poco que se seque porque donde lo estampe de una, pues obviamente el esmalte se va a abrir. Entonces en este momento lo tenemos que dejar secar un poco. No, puede ser no demasiado para que la adherencia que tiene esto acá, pues se transfiera más fácil. O si no, si ya aquí se secó, recuerda el truco del alcohol. Entonces aquí yo tengo que con cinta quitar todo esto aquí alrededor. ¿Y cómo uno sabe cuándo? ¿Por tiempo o por...? Puede ser porque tú calculas por tiempo o yo lo que hago es que toco y mira, ahí ya se me pasó. ¿No hay forma cómoda de verle el brillo como cuando brilla menos? Yo lo que hago es que entre menos, o sea, voy tocando y van las huellitas como marcándose. Entre menos se marquen ya y... Sí. ¿Y en tiempo cuánto crees que es eso? Es que depende. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un ambiente donde está casi, está cálido. Entonces pues obviamente es rápido, casi un minuto. Sí, pero puede ser que en algunos ambientes sea menos tiempo. ¡Guau! ¡Pero qué habilidad! O sea, que te lo pones que entre... En 10 kilómetros ahí limpiando. O sea, que entre 30 segundos y un minuto por ahí. Sí, más o menos. Entonces tú, ya, yo sabía que eso estaba fresco, entonces pues no. Pero ahoritica en este punto puede ser que sí. Y lo estampo es exactamente igual. Gira un poquito. O sea, cuando llegas ahí, giras y levantas por un ladito, no desde... Ajá. ¡Cómo vela! Ahí está. Y ahí está. ¡Oh my God! ¿Allá se ve? No sé. Sí, ahí se ve. Sí, es un tema de luz, pero sí ahí se ve. Listo. Voy a mostrar aquí mi diseño hecho por Daz. No olviden mis uñas que... Bueno, me lo hice cinco minutos antes de salir. No apliqué las ens. Ahora tú. Listo, otro. ¿Y esos mini pincelitos dónde se consiguen? En hlacocadera.com. Muy bien. No se diga más. Ahí es un kit de... Creo que son cinco pinceles. Y lo genial es que viene el pincel con ultra delgado. Hay de diferentes largos. Y viene con punzón. Entonces es súper chato. Y uno que hace con el punzón. Puntos. O también puedes rellenar con ellos. O sea, varias técnicas. Listo. Vamos desde el comienzo. Quiero ver. Aquí vamos la cara. Pintar. Sí, sí, sí. Espérate, espérate, espérate. Tum, tum. Por favor, no hace. Tum, 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 tum. Cambiemos a lo que puedes ver. Ajá. Te pones esto también, mía. Sí. Claro. ¿Saben que sí me quedan estos dedos tan delgados que tengo yo? No me da. No me da de todo cuando te veo. Mira, pero te faltó. Mira. Completo. Desde más arriba de la figura. Eso. No. ¿Y qué hace? Es música de tiburón. Tum, 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 tum. Rápido. No. No quedó. De nuevo. Yo voy a ser tu asistente, ¿verdad? Dale. Eso. Aleja, va a limpiar. O sea, tú, por ejemplo, haciéndote unas uñas así, ¿cuánto te demoras? Más o menos. En esta me demoré, más o menos, como 40 minutos. Yo 40 minutos por uñas. Listo. Tranqui, también. A veces me demoro más. No es mucho. Qué lindes. Listo, dale. Traspados desde más arriba. Ajá. Abajo. Rápido. Desde abajo y rápido. Eso. Me falta una gotica. Bueno. ¿Pues la mandamos así? No, sí. ¿Es una gotica? Aleja, prueba. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, sí. Un pedacito. Bueno, dale. Bueno. Ahí está tu pincel. Dios mío. Yo el pincel lo limpio con eso y pues si quieres lo limpio. No, no. Con este que no me queda. Lo limpias acá. Pero me voy a comer. Que no sé cómo me comió. Ven. Listo. Un truco que tenemos es que evitamos respirar en esos momentos. Y con los ojos cerrados para que hayan menos distracciones. ¿Cómo vamos? Yo aquí no veo. Así que confíen. Aleja está ahí supervisando. Tengo la presión social de media Colombia viéndome más ustedes dos. Más los que siguen conmigo en mi Instagram que deben ser como tres personas, efectivamente. Ay. Se cayeron. Dos. Dos. Dos mayor. Sí. Menos dos. 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 se seca, pues mejor con el láser la cosita de abajo porque no se llena de pelo suavecito suavecito no es brocha no es brocha así como no, brocha gorda limpia siempre la brocha un poquito en la boquilla para que no tengas accidentes no, es mucha información, lo siento, tengan muy paciencia es mi primera vez 100%, no esperen tanto nivel no porque el tapa bueno pero no en punticos es que si me jala más fácil no, porque bueno que no o sea, es la gota y arrastras esa gota por encima o sea, tócala por encima como que la esparce no, mira que acá te queda punticos y la idea es que no te queden punticos y que arrastre ahorita lo veo esto y me muestro dicen que debes tener buen pulso hacemos lo mejor que se puede dice que entendamos que porque los hombres no pueden hacer varias cosas al tiempo claro, no me acordaba de eso sí, o sea, olvídense de eso ya ya ahí perdí el año en nombre de todos los hombres dice que para ser la primera vez que vas muy bien gracias vas súper bien es que me da miedo cuando arrastro levantar la línea por eso es la gota y lo que dejas de la gota lo que va por encima como que lo arrastras con el pincel un poquito bueno chicas si me sale bien me ayudan a llegar a esos 7000 seguidores que ya estoy sequita eso, van a compartir van a compartir eso y que sigan a DAS dice muy teso yo me demoré un montón para llegar a ese punto sí, yo lo guardo tranquilo tuvimos inconvenientes con la conexión de batería pero ya estamos aquí bueno ya este se fue así echémosle la denuncia dile que puede recrear ideas o historias con las imágenes dile que diciendo Tim y Tan ayuda al pulso que Tim que Tan y ahora ahora contemos hasta 30 1 2 3 4 mostremos 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 acá realmente como lo vamos a poner sobre las uñas va a quedar así ahora mostremos acá él eligió estos colores muy lindo y por acá va a quedar así bueno en nombre de todos los hombres de Monotask por favor chicas con amor califiquenme con amor muy bien muy bien yo le doy competencia a Tati uy mini Tati agárrate listo esto ya se fue se fue si no pega lo intentamos a ver vamos la hora de la verdad bien presiona gira bueno de un ladito no chicas no ayudan si hago bien la tarea no ayudan a llegar a los 7000 listo ayúdenme a esos 7000 chicas por favor compartan muy bien sufrimiento aquí total tengo tengo la gota fría aquí super que tienes tesis laureada felicitaciones 5 de 5 quedó muy lindo wow que muy bien felicitaciones 10 de 10 miren miren aplausos listos listos yo agregue esos 7000 chicas ayudan ayudan a subir a dar que ya estamos muy cerca bueno niñas eso fue todo nuestra clase aprendiste si señora te gustó si señora sufrido pero divertido doña 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 profe te gustó vale excelente excelente servicio excelente 5 estrellas 5 estrellas confirmo re bien recomiéndame con tus amigos bueno me alegro un montón que te haya gustado la técnica realmente es para ver que esto es muy divertido y que no necesariamente es como algo solo de niñas y solo para ciertas profesionales sino para todo el mundo entonces si ven si das pudo si das pudo todas podemos crea en ti doña H si bueno muchas gracias yo me voy a despedir por este lado espero pues les haya gustado mucho este live por fin que por fin pudimos lograr gracias gracias Aleja y gracias por aquí que tuvimos asistencia así detrás de la cámara detrás de cámaras un saludito a la cámara Jimmy hola como están un saludo Aleja bueno si queda guardado muchas gracias entonces nos vemos el martes chao compartan esta live tienen que compartirlo con todo el mundo para que haya más hombres haciendo esto para que nos volvamos millonarios millonarios miren esto tan bonito va a chismos en la casa como es que le dijiste que era un wall gallery para que suene fancy un wall gallery chévere y vayan a conocer la cuenta de Daz que tiene obras increíbles listo nos vemos chao nos vemos el martes que son i